Noche, noche, noche. A ver, joven, vamos a empezar a guayar. Arrancamos con el primer tema de la noche. Un éxito en toda la ciudad de Puebla. Se llama, se titula el amor de la guerra. Vamos a bailar saludos. Aquí iniciamos. Bien, empezamos a bailar la noche. El amor de la guerra. Bien, empezamos a bailar la noche. Un ciclo de baño. Aquí iniciamos. Sabasos. Bien, empezamos a bailar la noche. Esa mancha la familia García. ¡Aquí me, qué linda, qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Así lo que dice esta noche! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Un ciclo de baño! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Así lo que dice esta noche! ¡Vamos a bailar la cosa! ¡Vamos a bailar la cosa esta noche! ¡Y dice! ¡Qué linda está! ¡Venga, qué linda está! ¡Qué linda está! ¡A pesar de eso! Yo vivo corderón. ¡Es el amor de la guerra! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! Vamos a bailar sabroso, alza para mi canal Pedro, toda la banda de Xochipo Metlán, soquitos, baileceros, vamos a bailar mozón, todos los chavillos del desmadre, Isla Boca presente, Frankie Borro, Teto, Niño Santos, Dami, Jorge Sorte y toda la banda, mi chavaco Jordi, y se quiero mandar un saludo, se acabo de inventar, y estos sedes, que bien se va a escuchar, todos los van a querer copiar, a esa pala de Yamilé, siempre, siempre te voy a amar, ese high, amor, amor, vamos a bailar sabroso, dice, sabroso, así diciamos, ¡Adiós! ¡Y ese lucho se desciende! ¡Adiós! 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 ¡El Pato Lucas! ¡La organización para el centro! ¡Con una puerta! ¡Adiós! 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 Por siempre, fíjate, donde quiera que se encuentre. Quieros adelantarse. Alza para mi carnalito. Te recordamos, adelantito. Nunca renunciaremos de nuevo. Este chavito, lo dicen sus hermanos, hijas, hijos. Alza para su mamá María, el barrio de Rocío. ¡Familia García! ¡Vamos a bailar, favoroso! ¡Es el amor de la neta! Alza para Antonio Junior. ¡Vamos a bailar, favoroso! Alza para Blanqui. ¡Levante de Chuy! ¡Vamos a bailar, favoroso! ¡Vamos a bailar, favoroso! ¡Ajá para Soriano, Carlosen! ¡El yartista de Los Ortis! ¡Pide confirmación de los tres reyes! ¡En la ciudad, Caucemo! ¡Origo soñador! ¡Todos estantéticos y fieles! ¡Luvia de Gitarajos! ¡Origo Gitarajos! Y ahí está el Rosario, allá para el Rosario, que bien sabe que la quiere mucho, de parte de Xochitl y de sabor, que han tomado y secado en los trances, los de los mexicanos, hoy presentes, unicornios, a Zabruti, con la banda de Broto y Jordi, le digo el Sampo, lo digo la Rana, abrace cabrotes, le digo la banda y la gran familia mexicana, con los bancos 13, el Conce, el May, allá para el Tigre, el Tiglí, Opo, Oso, la familia mexicana, este es 167, vamos 167, ese es el amor de la mierda, y ahí va, 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 y ahí va Se va, todos mis carnales, me lo digo mis carnales, estos mis hermanos, el chacal en mochilas, Peter José Pogollón, Herra, Pinta, Kiki, Kikor, Cubeta, Kikito, Chico, todos los que faltaron, Grisias.